Buenos días. Esta iniciativa propuesta de ley para tipificar la violencia química ha sido elaborada en conjunto por una de las sobrevivientes de violencia química llamada Carmen Sánchez. Agradezco la oportunidad y la confianza de la Fundación Carmen Sánchez para trabajar con la red de víctimas quintanarruense. El día de hoy acudo a este espacio público con mucha emoción de compartir con mis compañeras, de estar aquí con mujeres que acudieron al llamado para hacer posible que las leyes eviten la violencia hacia las mujeres porque es una realidad la violencia de género, pero también con miedo y más adelante al término de mi disertación, les expondé por qué. Mi propuesta de ley es tipificar la violencia química en el Estado de Quintana Roo. Para la ONU, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más recurrente, reiterada y extendida en todo el mundo. Es una forma de discriminación que impide su acceso a oportunidades, socava el ejercicio de sus derechos fundamentales y tiene como consecuencia en la salud, la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas, así como un impacto en el desarrollo de los países y lastima a la sociedad en su conjunto. La manifestación extrema de las violencias contra la mujer es el feminicidio, y el feminicidio infantil que nos hace falta llamarlo como es, porque una muerte de una niña nos debe doler a toda la sociedad, porque es increíble que por el hecho de ser niña, mujer, esté indefensa y no se cumpla con lo que propagan las autoridades en sus planes de desarrollo estatales. De acuerdo a los reportes oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos años, 2015 y 2021, el feminicidio se ha incrementado y aún existen personas que quieren debatir sobre cómo es importante más la vida de una mujer que la de un hombre o por qué no debe existir la figura de feminicidio y sí la de homicidio. En 2015, se ha reportado 412 feminicidios en México, mientras que en el 2021 aumentaron a 978, de enero a septiembre de este año, se han registrado 695 feminicidios. ¿Qué le pasa a la sociedad mexicana que le ofende más tener una hija que se dice feminista y no un hijo feminicida? ¿Qué nos está pasando, sociedad quintanarruense, que las muertes de nuestras mujeres no nos duelen cuando se nos enarbola en días internacionales y se nos conmemora y se nos dice que somos el pilar y la base de una sociedad? Pero cuando nos violentan, cuando sufrimos violencia de género, laboral, sexual, desaparición forzada, feminicidio, nadie está ahí para darle voz a las desaparecidas más que los colectivos feministas y son señalados por ejercer iconoclasia cuando la pared se puede limpiar y regresar y la pintamos de blanco. Pero la vida de las mujeres y las niñas en Quintana Roo está en peligro. Tengo confianza con el equipo de mujeres y de hombres que están siendo liderados por la gobernadora que esta violencia de género vamos a poderla combatir, eliminar, erradicar y sancionar. Los datos revelativos de defunciones femeninas con presunción de homicidio muestran que en 2019, 29.3% de las mujeres fue estrangulada, ahorcada o socavada, ahogada, quemada o golpeteada con algún objeto, agredida con un arma punzocortante. Estos son datos de la encuesta de violencia feminicida realizada por el Instituto Nacional de Mujeres. En su página 35, esto evidencia que los asesinos de mujeres o sustentativas suelen cometerse con crueldad utilizando medios, objetos o sustancias que puedan prolongar el dolor, producir sufrimiento y lesiones vejatorias y degradantes. En cuanto a las agresiones con sustancias corrosivas, el subsistema de lesiones y causas de violencia, del sistema de análisis dinámico de la información de la Secretaría de Salud, también muestra que en los últimos 12 años, los casos de agresiones con sustancias corrosivas hacia mujeres se ha incrementado. Una sustancia corrosiva es entendida de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades del CIE-11 en su onceava edición. Los ataques con ácido o con otras sustancias corrosivas, ácidas y alcalinas, irritantes, tóxicas, inflamables, explosivas y reactivas, en cualquiera de sus estados físicos, son actos intencionales y premeditados de violencia de género en los cuales los perpetradores arrojan sustancias letales y peligrosas sobre el cuerpo y rostro de sus víctimas, con la finalidad de causarles daño o acabar con su vida, o anular su dignidad como persona a consecuencia de sus efectos nocivos. Este tipo de violencia puede provocar, o no, lesiones de tipo físico, ya sean internas o externas, afectaciones emocionales y psicosociales, daño al proyecto de vida, discapacidad física, pérdida de órganos, aparición de nuevos padecimientos o enfermedades, agravamiento de padecimientos, discriminación laboral, ostracismo social, falta de actividades de esparcimiento social y familiar, afectaciones en su autoimagen y autoconcepto. Las víctimas pueden requerir a lo largo de su vida hospitalización prolongada, protocolos de atención especializada, tratamientos reconstructivos y estéticos cutáneos y oculares, de rehabilitación física, psicológica, psiquiátrica, medicamentos especializados, acompañamiento psicológico, procesal y psicosocial, acciones afirmativas que faciliten la restitución en sus derechos humanos. Sobrevivimos a todos los tipos de violencia, pero se nos olvida que tenemos que seguir viviendo, siendo sobrevivientes de la violencia de género. La propuesta propone reformar la Ley de Acceso a las Mujeres una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, título segundo, modalidades de violencia, capítulo tercero, de la violencia química, agregar, artículo 15, ter, violencia química. Es cualquier acto en la que los perpetradores arrojan sobre el cuerpo y el rostro de sus víctimas cualquier ácido u otras sustancias corrosivas, ácidas y alcalinas, irritantes, tóxicas, inflamables, explosivas y reactivas, en cualquiera de sus estados físicos, las cuales son letales y peligrosas, con la finalidad de causarle daño o controlarlas o acabar con su vida, o anular su dignidad como persona a consecuencia de los efectos nocivos. Para efectos de este capítulo, se propone que se entienda como sustancia química aquella referida en la norma oficial mexicana, NOM 052-SEMARNAP 2005, que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. La violencia química será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal Estatal. La violencia química puede o no provocar lesiones de tipo físico, ya sean internas o externas, afectaciones emocionales y psicosociales. Esta es la propuesta que la Fundación Carmen Sánchez ha logrado, que se tipifique en el Estado de Puebla. Quintana Roo puede ser el segundo Estado en reconocer la violencia química hacia las mujeres, ya que ha habido registros de ataques con ácido a mujeres en la zona norte del Estado de Quintana Roo. Al inicio de mi participación, les comentaba que el día de hoy, por más experiencia que uno tenga hablando en el micrófono, sientes que te tiembla todo el cuerpo. Quiero manifestar que el día de hoy estoy aquí en mi calidad de defensora de derechos humanos, beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y hace un año he denunciado amenazas de muerte. El día de hoy, agradezco la oportunidad de estar en un espacio público y no lo hago sin miedo. Siguen sin aplicar las medidas cautelares y de protección hacia mi persona, y el Estado lo sabe y está siendo omiso. Con mi ejemplo, quiero mandar un mensaje a todas las mujeres que han sido víctimas de algún delito. Que no se callen, que hablen, el silencio solo beneficia a los agresores, que todo el mundo sepa lo que les hicieron y que van a contar con una red de apoyo de mujeres para mujeres en la red de víctimas quintanarruense. Para terminar mi disertación, quiero agradecer a mi pilar fundamental que no estaría el día de hoy aquí y que mucha gente ve el rostro pero no ve detrás las personas que ayudan y facilitan que el día de hoy se den las cosas y que siempre han estado detrás de mí. A mi familia, que fue la primera que sufrió los embates de cambiar una rutina, de aplicar medidas y protocolos de seguridad y que incluso pensar en una posible reubicación porque las autoridades a nivel estatal y federal no te garantizan tu derecho a defender los derechos humanos de las mujeres. Agradecer a mi esposo, Gerardo, a mi hijo Gabriel, a mi hija Rejana, cuya identidad he tenido que mantener reservada para no sufrir más amenazas. A mi madre, Amalia, a mi hermana Gabriela, quienes, en vez de cuestionarme por qué sigo haciendo y levantando la voz por los casos de las mujeres cuyos agresores tienen poder económico y político, me han apoyado. A mi familia adoptiva, que es la red de víctimas quintanarruense, en el cual hemos encontrado acompañamiento sorero. Hoy estoy aquí, se los prometí, y voy a hacer valer su voz. Si bien mi tema es violencia química, otra de las violencias que está pasando desapercibida en el Estado de Quintana Roo es la violencia vicaria. El día de hoy venimos a hacer un llamado a todas las autoridades de gobierno estatales, federales y municipales. No más violencia vicaria. Violencia vicaria es violencia de género, es violencia institucional. Necesitamos que esta violencia vicaria sea reconocida como violencia de género, exclusivamente generada de hombres a mujeres porque nos amenazan con lo que más nos duele, que es quitarnos, sustraer y retener a nuestros hijos e hijas. Hoy quiero mandar, si me lo permite, Presidenta, un mensaje de las madres que hace más de dos o cinco años no ven a sus hijos y que a través de este espacio público quiero que le llegue ese mensaje a ese infante que no ha sido escuchado ni que se ha aplicado al interés superior de la niñez. Matías, quiero que sepas que tu madre está en la lucha, que no vamos a desistir hasta que puedas convivir con ella. Tu madre no es una criminal, tu madre te ama y vamos a lograr que la ley vicaria proteja también a las infancias. Arwen, tu madre está en la lucha. Te apartaron de ella. Ella no es mala. Te ama. Y va a buscar poder abrazarte y verte y felicitarte en tu cumpleaños por todos los medios posibles. A todas las víctimas que viven violencia institucional, que están muertas en vida, no están solas. Gracias, diputados y diputadas, por este tercer parlamento. Gracias a las diputadas que hicieron que nos sintiéramos en casa. Y el estar hoy aquí, sabemos que antes de criticar su labor, es una gran responsabilidad. Trabajan día y noche, hay espacios donde no comen, tienen que atender a la ciudadanía y están pendientes de las iniciativas. Le agradecemos al único diputado varón que ha estado con nosotras. Hubiera querido que toda la 17ª legislatura estuviera aquí, porque las ideas de mis compañeras merecen ser iniciativas de ley. Hasta que la dignidad se haga costumbre. No más violencia contra las mujeres y niñas en Quintana Roo. Gracias.